Tuvo que ver inicialmente con una fuerte impronta de pensar esta idea de teatro y educación y también estar planteando la posibilidad de que quienes están trabajando en educación media tengan un espacio en el que puedan reflexionar, compartir prácticas y también abordar otros aspectos de su formación vinculados específicamente a lo que implica la práctica y la teoría teatral. Entonces desde ese lugar nos parece que es importante que específicamente desde el taller de teatro que coordina la licenciada Fernanda Oro se haya iniciado esta propuesta y que podamos continuar en el tiempo con distintos matices, con distintas alternativas pero nos parece que es un espacio de significación, un espacio nuevo y un espacio que ojalá vaya creciendo y desarrollándose en el tiempo. El tema concreto de teatro y educación permite una multiplicidad de abordajes y multiplicidad de miradas orientadas a distintos grupos etarios y también como te decía antes apuntando a la formación de quienes están trabajando a lo mejor acompañando procesos en educación media y que quizás no tienen el título específico de formación de la licenciatura, profesorado en teatro. La Universidad Nacional de Río Cuarto no ofrece esta alternativa si los talleres que dependen del Departamento de Arte son talleres libres donde hay una instancia de formación que está más vinculada a la posibilidad del desarrollo de la propuesta y presentación de obras tal como vamos a tener la posibilidad de ver esta noche en el marco de las presentaciones teatrales que se hacen en el teatro municipal. Entonces desde ese lugar es que pensamos que justamente desde la propuesta de la Universidad Nacional de Río Cuarto ese podía ser un eje para trabajar el encuentro.